Aunque tenía 25 años más que el personaje de la Guerra Fría que le dio fama planetaria, durante 12 años, Roger Moore vivió casi 9 décadas. Se hizo antes conocido y muy rápido famoso por la serie del Santo, un ladrón que arqueaba la ceja izquierda y derretía a las mujeres antes de las novelas, películas, cómics y videojuegos asociados a James Bond. Primero tuvo películas de categoría B, de western, donde trabajó con Twin Walker, quien fue después con el tiempo Cheyenne, y muchas películas como un actor secundario. Hasta llegar al Santo, y con el Santo tuvo un éxito tan grande, y yo creo que de ahí lo que era seductor en el Santo fue aprovechado por la serie James Bond, y por eso yo creo que fue el James Bond que siguió después de Sean Connery. Aunque Barry Nelson y David Niven representaron a James Bond en una serie televisiva y en una comedia respectivamente, fue Moore el que más años vivió dentro del personaje, el que por más tiempo llevó a la pantalla grande la idea del periodista Fleming, tal vez el comandante de la Marina Real Británica más recordado del cine. Fue el más longevo de todos porque hizo más películas de James Bond. Hizo siete películas dentro de las 26 películas que se han hecho hasta ahora. Yo diría que es el más dulzón, por la forma de ver yo a James Bond. Cuando vino Rogan Moore uno no se podía sacar de la cabeza a Sean Connery, y después a pesar de los años que han pasado, siempre Sean Connery está presente entre los James Bond más queridos de la historia del cine. Tenía una cara más de bueno, tenía una cara más dulce, no tenía las facciones que tenía Sean Connery, no tenía la violencia que tenía, por ejemplo, el James Bond de ahora. Tuvo una agitada vida sentimental, se casó cuatro veces con dos inglesas, una sueca y una italiana. Tuvo tres hijos y aunque el cáncer lo derrotó en Suiza, será enterrado en Bónaco. Levantando su ceja un poco sarcástica. El más seductor de todos los James Bond que hubo, pero dentro de eso todos tenían su encanto especial con las mujeres. Caballero de la orden del Imperio Británico, admirado hasta por la reina Isabel de Inglaterra, inteligente y audaz, frío y eficaz, elegante y seductor. Roger Moore Pope, James Bond de la Croix en el cine, fue hijo de un policía londinense de Stockwell, y se convirtió en el más famoso agente secreto de su país hasta los 58 años, cuando dejó de representarlo en la pantalla grande para dar paso a Timothy Dalton, un 007 menos recordado que él. Además un embajador de la UNICEF, que vivió casi hasta los 90 años como una de las figuras inmortales del Cellulose.